Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Comencemos con el video. En el video del día de hoy vamos a estar probando dos productos. Uno es este, el agua micelar desmaquillante. Y el otro producto es este. Es un gel exfoliante. Son de la revista Mychanel. Como la anterior vez probamos esto. Esta mascarilla. Pueden ir a ver mi video. Se lo dejo en la cajita de descripción. Así que bueno, comencemos. El modo de uso es agitar antes de usar y luego aplicar con un algodón sobre el rostro, ojos, labios y cuello. Sin necesidad de frotar ni enjuagar. Y bueno, vamos a hacer eso. Paramos. Paramos de algodón. Paramos. Yo le hago saco de algodón. Yo le hago saco. Paramos. Acá cuando ya comencemos. Paramos. 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 ¿Sale todo? Hay que dar Bueno, vamos a empezar Bueno, vamos a empezar Bueno, ya está Ya está Bien Bueno, ahora lo aplicamos Ahora vamos a empezar Con un subo de masaje circular en el toro Bueno, hay que evitar los ojos inales Bueno, a ver si Bueno, a ver si Ahora vamos a empezar a poner Parece, parece mas circular Bueno, a ver si No, de forma circular, ¿no? La sensación es roquina No voy a sentir Me encanta como quedó la piel El anterior producto también Queda re limpita Con el agua micelar Esa Esa más Y este gel Esfoliante También está recheto Me encanta el resultado Y bueno También la mascarilla Que probé En un anterior video Les dejo El link Del video Acá abajo En la cajita de descripción Y no se pierdan No se lo pueden perder Para nada El video anterior Que hice Enseñándoles a hacer un marbejo Es súper fácil Y rápido Así que no se lo puedan perder Y bueno Eso es todo por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Le den like Te suscribas a mi canal Y Síganme en mis redes sociales Que van a estar acá abajo En la cajita de descripción Y bueno Bye Chau